Un grupo de 100 y otro de 45 aves fueron las que llegaron para admiración de vecinos, que no dudaron en salir de su casa para no perder detalle de este espectáculo natural. Es inolvidable verlos, no hay otros, nunca se habían visto. Han venido otros animalitos como pijijes, pero estos no habían venido. Las condiciones asociadas al cambio climático serían la causa de esta visita inusual. No es común ver esta especie de ave como lo es el pelícano que viene originalmente, se mantiene solo en el área de lo que es el mar, le hablo de Puerto Champerico, Puerto San José, entre otros puertos de acá de Guatemala. Un espectáculo aéreo antecedió la llegada de los pelícanos, que por dos días estuvieron en Huehuetenango antes de emprender el vuelo. Vimos que todos estaban volando, pero hacían unas ruedas, y de ahí se ponían largas, así ve. Y nosotros pensamos, ¿qué será esos animalitos? ¿Qué será? Cuando primero pararon unos, pues, y después pararon otros, y dice toda la gente venir. La inusual visita fue observada por huehuetecos, que documentaron con su teléfono celular la llegada de estos pelícanos, lo que se convirtió en novedad. Durante determinadas épocas del año, la migración de aves del norte al sur es todo un espectáculo natural en los cuchumatanes, donde hay quienes esperan observar diversidad de aves en ese trayecto. Desde Huehuetenango, por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa. Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.